El cabo involucrado en el drama de Santiago ha trascendido que intentó quitarse la vida. Oigan por dónde va este tema. Ese muchacho tenía ya su vida resuelta porque él se había casado, en buen dominicano se lo iban a llevar y de repente todo se le viene abajo. Ya están los videos que echan por tierra lo que a simple vista era la versión que querían montar los agentes inmediatamente involucrados en el hecho. En un primer capítulo reflexioné sobre la eventualidad de una acción individual que no tenía por qué involucrar al resto de los policías. Pero tengo que echar eso atrás. Y tengo que echarlo atrás porque los videos que están en Instagram, que están en Twitter, se ve claramente como el resto de los agentes, oigan esto para quienes aún no han visto ese video, en vez de agilizar el proceso para socorrer al menor, lo que hacen es, punto número uno, oigan bien, punto número uno, enfocarse en tratar de someter todos al padre. Lo alejan del niño, es evidente que se lo querían llevar sí o sí. Ningún oficial de la policía atiende a enfocarse en el niño que está, ya se imaginarán ustedes en qué condiciones, y es un civil, voy a usar la misma jerga de la policía, es un civil el que se preocupa por la salud del niño, se lo lleva. Pero si ya en sí es criticable que estos policías traten de someter al padre olvidándose absolutamente del niño, más criticable aún, más fondo tocaron cuando torpedearon a la persona que se llevó al niño para socorrerlo. Le detuvieron el vehículo, claro, no podemos afirmar que en términos científicos u objetivos, ese niño hubiese salvado su vida si no se hubiese hecho ese proceso de cateo o de detener el vehículo. No, no, no. Lo lamentable aquí es que hay un ser humano, y para colmo un niño, en una condición delicada, endeble, y los policías manejan la situación como que si se tratase de un proceso cotidiano y normal en donde no hay situación apremiante alguna. Esto es algo que ya involucra de cuajo a todos los policías. Y ese involucre ya nos lleva a una reflexión más compleja. Es evidente que ese escuadrón completo estaba familiarizado con el proceso de retención de bocinas. Porque cómo, o sea, cómo actuar tan sistemáticamente cuando se da este tema, cuando se supone que es un asunto de una diferencia entre un dueño de una peluquería y un policía, pero no, inmediatamente se da el asunto, le caen todos, le entran todos. Entonces, este muchacho, que en efecto ha visto ahora su vida cambiar del cielo a la tierra, tenía al menos para sí un futuro promisorio fuera de República Dominicana, pero si las leyes funcionan en este país, ya eso se va a pique. El general Ten fue a Santiago, él se vio con los familiares, yo no sé quién fue que habló de un traslado. ¿Traslado para qué? A ese señor lo que hay que hacer es procesarlo y que se dé, digamos, el debido proceso, como se dice. ¿Traslado para dónde y a razón de qué? Claro, sabemos muy bien que en la policía cuando se dan estos casos, el traslado es el bajadero que ellos le buscan al tema. Ahora, miren, hay dos detalles sobre los cuales tenemos que reflexionar. Y ojalá, así como la gente se puso a una en contra de la ley, que por cierto, la tengo acá, la tengo acá, déjenme, la tengo aquí, esta ley. La ley de la ONU, como le llamo yo, aquí está, 44 páginas. Voy a hablar un poquito de esto más adelante en este capítulo. Así como República Dominicana se opuso en su casi totalidad a la ley de la ONU o al proyecto de ley de la ONU, tenemos que oponernos a lo siguiente. Policías encapuchados y enmascarados en actividades civiles de recreación. Yo puedo comprender que la policía cuando vaya a los alcarrizos, se traslade, digamos, ocultando su identidad. Van literalmente hablando a un terreno de guerra. Pero en una actividad de ocio y entretenimiento urbano, y no digo urbano por la música, sino urbano porque estaban en la urbe, no, en Santiago, ¿qué busca un policía con armas largas y qué busca encapuchado? Esos dos elementos, tener armas largas y estar encapuchado, en donde su identidad está totalmente, o queda, digamos, hermética, de cara a los ojos o a los civiles, eso es un estímulo para delinquir. Eso es un estímulo para usar el poder. Eso es un estímulo para expropiar. Porque el policía tiene un elemento de poder en sus manos que es un arma. Pero al mismo tiempo, tiene la manera de evadir la responsabilidad legal en el subterfugio que le da la bendita máscara. Repito, totalmente de acuerdo con que protejan su identidad cuando se trata de enfrentarse a un 30-30 en Los Alcarrizos, perfecto, o a la banda de un tal Chelo el Regidor, que se supone que son gente peligrosa, ¿no? Y que lo conveniente es que el policía que va a tratar de someter no termine con el estigma de que, digamos, de que fue ubicado y ya sobre él pesa una vendetta. Yo lo comprendo perfectamente todo eso. Pero en una actividad civil, donde a men de que aparezcan, se presupone que no hay delincuentes, o no debería haberlos, ¿no? Que la policía esté encapuchada y con armas largas. Eso es un caldo, el caldo perfecto para cometer delitos. Delitos que van de la mano del cuerpo que está llamado a preservar el orden. Que no le quepa duda a usted. Que ese envalentonamiento que exhibió ese policía y luego los otros, cuando le entraron, cuando le volaron al, digamos, al señor dueño de la peluquería, estaba en gran parte, en gran medida, estimulado porque ellos no tenían su identidad al descubierto. Eso les hace sentir que hay un manto de discreción sobre lo que ellos vayan a hacer. Pero además, se sienten en ventaja, no solamente por el arma, sino precisamente porque no se sabe su identidad, en detrimento de una persona que no tiene arma y de la cual sí se conoce su identidad. Y ahí el asunto opera a la inversa. Porque entonces, la acción que emprenden ellos, al no saberse quiénes son propiamente, pueden, digamos, elaborar cualquier plan inmediato para tratar de hacer que la víctima sea la responsable. como trascendió, por cierto, trascendió en una conversación de WhatsApp en donde un policía decía en el grupo, no, que fue que el peluquero le voló arriba. Y otro policía decía, pues bien hecho entonces, bueno lo que pasó, pero no fue así. No fue así. Ahora, esa conversación de WhatsApp revela que ya no solo existía una intención de echarle totalmente la culpa al padre del menor, sino que ya ese plan se estaba poniendo en ejecución. Tratar de llevarse al padre, sometiéndolo a golpes, ya se revela que todo iba en esa dirección. Actuaron como una banda. Y a mí en particular, y esto el general Teng lo reflexionará, a mí no me cabe duda de que ese equipo de policías que estaba ahí no era la primera vez que se veía en ese tipo de situaciones. Entiéndase expropiarle una bocina a una persona. Es que, señores, en el ambiente había, en buen dominicano, como se dice pila, múltiples bocinas. No solamente era la de él. Pero se dice que él fue y le dijo, dame la bocina. Lo desconsideró de entrada. Lo desconsideró al vuelo. Eso no es como se había dicho inicialmente, de que se dio una discusión, de que la música estaba alta. No, no, no. Él fue y le dijo, dame la bocina. O sea, una desconsideración de entrada. Un irrespeto doble. Entonces, imaginemos, aunque le diré algo, y aquí la crítica va al padre. Tenemos que pensar, tenemos que reflexionar. Sí, el policía lo hizo mal, pero también existía el espacio a tú pensar brevemente en las consecuencias de enfrentarte al policía, aunque tú tuvieses la razón estando tu niño ahí. Yo no estoy diciendo que el padre pensara que el niño le iba a ocurrir eso, pero sí el padre pensar en el espectáculo tan desagradable que le iba a dar a su hijo. Terminó pasando lo peor y todo por la bocina. Con toda seguridad, ese policía quería tumbar esa bocina y el padre, hombre, digamos que no le han dado nada. Si tenía su peluquería es porque le gusta trabajar, es porque le gusta ganarse lo suyo con el sudor de su frente. Cuando ve este policía que le dice, dame esa bocina, no piensa tanto en la bocina, sino en el sacrificio que le costó trabajar para comprar esa bocina para que venga un buen pendejo a quitarse por capricho atento a que es policía. Eso fue lo que pasó por ahí, ni más ni menos. Y más exacerbante cuando él le dice, dame la bocina. Así. O sea, es un asunto que en buen dominicano encojona cualquiera, ¿no? Eso yo lo comprendo. Pero también, repito, ya esto pasó, pero lo digo para otras personas que Dios no lo quiera, pero si le toca una situación a ese nivel y tiene a su vez a un familiar suyo, a un hermano, a un hijo, que lo piense tres veces antes de airarse él también. Porque con toda seguridad, aunque un abuso, obviamente, si no se hubiese llegado a este nivel, pues, es un asunto realmente complicado porque no quiero cargarle al padre esto, porque ya tanto tiene con la pérdida de su infante, de su hijo, pero detenernos un poco, un poquito, ¿no? Si es posible. Entonces, este policía va con el arma y cuando no solo hace el tema del gas como tal, del gas pimienta, después viene el otro. Un asunto que también, ahora que lo pienso y me surge esto, espontáneamente, ese empoderamiento de ese policía no solo tenía que ver con el arma, no solo tenía que ver con la protección que tenía a nivel de su rostro, que mantenía su identidad en secreto, sino que tenía que ver con un grupo, con un grupo de colegas, de policías que ya en otras ocasiones lo habían respaldado en acciones similares. Por eso no lo pensó dos veces, ni siquiera lo pensó y le fue arriba porque no solo sentía que estaba con más policías, sino con policías que hacían causa común con él y definitivamente, ahora que lo veo en retrospectiva, está muy bien la decisión del general de marcharle de marcharle a todos ellos. Aparentemente era una banda que tenía un modus operandi definido en aras de, por así decir, tumbar bocinas. Y sin dudas la frase fatídica fue dame la bocina. Si un buenos días, civil, usted pudiera por favor bajar esa música, no, 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 nada de eso, fue dame la bocina. Esa fue la frase fatídica con la cual inició esa tragedia. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.